Hola a todos chicos de youtube, estaremos reaccionando a, ehhh, como se llama? Aprende con Pibi, supuestamente para niños, así que, vayamos. Aprende con Pibi, Aprender es muy divertido, me gusta abrazar. Aprende con, pero que pasa? Pero como se van a caer si, si el mundo no es así de goma? Por que no, por que no tenis ropa y tampoco te preguntais? Por que no, por que no tenis ropa y tampoco te preguntais? Por que esta fuerte? Por que esta viniendo corre 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 corre? Por que no ayudaste a todos tus amigos y solo el conejo? Los otros amigos deben estar, ayuda, ayuda por favor. Tienes miedo, pero jodiste en tu misión. Que mal! Jodio en su misión. Aprende con Pibi, Aprender es muy divertido. ya se puso rara la cosa te voy a traer una oh te va a encantar ay no 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 ah que mal me fue por el pedro pica piedra burbuja fin que les paso el cubido oh mira el mundo de cubido donde esta las otras los otros pero que le paso a fin no ya me dan asco mira tiene glitch aqui ya mira esta botando asco que mal me da algo de miedo este oh no pero superman blanquito porque hiciste eso parece ahora un dibujo de niños un ojito cariñosito versión conejo un de mickey mouse y si de mouse se ve bonita sin ropa pero muy sexual oye ese no era el del otro del mancianito ese el mistery machine la maquina mistery what the fuck oh conja hay los cipicos niños de aprende a comida espera un momentito darwin que haces oh mira hay muchos no esa era la del el kitty lego no era la de kitty lego tambien esta bellota siempre con su carita enlojada a ver tambien esta no se me parece ninguno mas conocido no se me parece ninguno mas conocido what the fuck con eso no era esto Había uno que me pareció. ¡No, Box Bunny! ¡Qué mal! El final termina como si no hubiera pasado nada. Aquí termino la recomendación. Aquí recomiendo mis amiguitos. Aquí están. Así que pueden buscarme en Roblox. Aunque solo síganme porque no entiendo. No puedo ahora tantos amigos. Solo puedo cinco más. Así que... ¡Chao!